bueno sí hola a todos mi nombre es mircha cruz este es el canal de criptoman para youtube y bueno amigos hoy les voy a hablar de una plataforma que pues me parece una de las mejores la verdad es que les va a ser muy sincero yo he estado ya en una de las criptomonedas un poco menos de un año y pues experimentado con diferentes plataformas desde beat connect la que sabemos que fue total fraude hashflare pues si pagan el problema es que para poder hacer retiros tienes que no reinvertir prácticamente por meses para poder hacer retiros el mínimo de retiros de 0.05 bitcoin es exagerado diferentes plataformas usitech que supuestamente entre funciona y no funciona en este momento no se puede hacer ningún retiro no se puede ni tocar el dinero con lo que estamos regal coin extra coin pues muchísimas no porque todas sean malas o buenas pero bueno realmente ahorita ahorita yo quiero platicarles de una que está funcionando bastante bien y soy relativamente nuevo en esta plataforma sin embargo ya estudiando la detalle con la ayuda de algunos youtubers y algunas personas pues me doy cuenta que es una plataforma pues confiable la verdad es que es bastante buena y bueno el nombre de la plataforma es crypto mining farm así como lo vemos aquí en el nombre ahora vamos a ver qué es esto que de qué se trata crypto mining farm primero que nada esta es una plataforma de minado virtual que es el minado virtual vemos por ejemplo genesis mining otra que está teniendo problemas tienen sus grandes granjas de minería en el problema es que pues ahorita en la dificultad de minado va aumentando cada vez más igual que en hashflare y al bitcoin no crecer su valor realmente ahorita no es rentable hasta que el disco en valga 14 mil dólares otra vez vuelve a ser rentable la minería en la nube esto es minería virtual no en la nube esto es minería virtual que es minería virtual ellos no tienen máquinas como tal ellos lo que hacen crypto mining farm lo que se dedica es principalmente hacen trading y a partir de esos trading dependiendo el plan que tú tengas tu potencia de minado aunque no sea como en la nube tu potencia de minado te va a dar un rendimiento cierto rendimiento ok ahora porque esta plataforma pues diciendo oye pero si no tienen las máquinas como es que miran como les digo ellos lo hacen con trading y dices esto no es sostenible claro que es sostenible porque bueno aquí antes que otra cosa ellos aquí dicen claramente que ellos este que ellos no no hacen no tienen máquinas de minado pero algo muy importante es que bueno aquí dicen no tenemos máquinas de minado de bitcoin reales o sea que eso quede claro ellos lo están están declarando y ellos están funcionando desde septiembre de 2014 ya llevan cuatro años en industria la verdad es que es algo impresionante para ustedes y yo sabemos los que nos dedicamos a este vídeo es para gente un poquito más más avanzada que conoce más no es para principiantes pero también lo pueden seguir y si tiene alguna duda me pueden contactar por mis redes sociales que toman mx y con toda la confianza me pueden me pueden contactar para que les resuelva todas sus dudas pero bueno les digo bien desde septiembre de 2014 está esta empresa se creó ya lleva pues prácticamente cuatro años ahora no es nada más que ellos lo digan aquí aquí tiene un poquito de la explicación dice porque la dificultad de minado no aumenta porque ellos no tienen máquinas de minado ellos ya te dijeron desde el principio cuánto es lo que te van a dar mil que mil ghs nos va a dar un total un total de 9.9 dólares diarios mil ghs ese es su parámetro estándar y a mí me gustan las las cosas que son certeras matemáticamente que no están haciendo promesas en algo irreal que ni siquiera ellos mismos saben no tienen forma de saber ellos lo que hacen es sabes que así es como vamos a pagar y así se estableció desde el 2014 ahora desde el 2014 no nada más es que ellos digan no estamos desde este año no si nos metemos a la página juiz punto net es donde podemos ver desde cuando están registradas ciertas todas las páginas entonces aquí podemos ver con este es la página y aquí podemos ver nosotros como desde el 2014 en septiembre ellos están están registrados y su última actualización en el 2017 como vemos pues es una página pues sería es una página real y eso habla muchísimo que una página aguante tanto tiempo es es muchísimo y muy es muy significativo honestamente que no sabe quién está en el mundo de las cripto monedas tiene que ser que es eso muy claro y bueno como les digo a ver el quito mining farm lo que nos hace es que si nos da un rendimiento de mil y si le inyectamos mi ghs compramos mi ghs nos va a dar siempre punto nueve dólares ok us dt o dólares ahora esta plataforma tiene la peculiaridad ya ahora que puedes minar más bien más que minarte te dan esos punto nueve dólares diarios por mil ghs te los pueden dar de diferentes formas te los pueden dar con bitcoin te los pueden dar con dólares us dt te los pueden dar con ethereum o te los pueden dar con units esta es la parte importante ahora se escucha muy padre o que yo tengo pues ya mi ingreso cuando tú tú compras mil ghs que bueno ellos tienen diferentes planes hay que mencionarlo ofrecen diferentes paquetes el paquete de tres meses seis meses un año tres años 15 y supuestamente por toda la vida para serles honesto yo no no sé no 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 se me sería muy extraño que esta plataforma durará durará para toda la vida no tiene el por qué no hacerlo pero pues también vaya hay muchísimos motivos por los que no los puede hacer en 15 años pues es lo mismo que toda la vida tres años se escucha más razonable pero matemáticamente y ahorita lo vamos a ver la la inversión más redituable es la de un año en día de un año visto a largo plazo ahora sí que visto a un año la inversión más redito le va a ser ésta a lo mejor en este momento si compras ésta sí por menos algo muy importante solamente se puede pagar con bitcoin ok es eso ahorita lo vamos a ver porque es algo muy importante entonces al poderse pagar con bitcoin en este momento lo más redituable y matemáticamente habita se explico por qué es el de un año ahora no es solamente decir igual tienes mucho dinero pues sabes que puedes ir aumentando como ven aquí va aumentando la cantidad de bitcoins que debes de entre más más bitcoins pagas más tienes de ghs y pues más es tu ganancia que está tu ganancia en dólares ok más inversión más redituables obviamente ahora qué pasa para personas como yo por ejemplo que no oye no tengo pues 20 mil dólares ahorita para estarlos gastando en cambio si tengo esto a lo mejor en bitcoin que esto esto son exactamente 125 dólares es la inversión mínima para un año que es el plan que yo le recomiendo ahorita te explico bien por qué estos son 125 dólares el la inversión mínima en el plan que yo les voy a decir y por qué ahora tú vas ganando esto pero pues en un año prácticamente ganas un dólar diario pero en un año pues ya se acabó y qué pasó con eso pues realmente no tiene tanto chiste solamente ganar un dólar diario entonces dije basándome en recomendaciones de youtube sobre todo este youtube guillermo guillermo gonzález es un gran youtuber síganlo es muy bueno bueno él él nos creó con la ayuda de él se creó una tabla una tabla de interés compuesto que es el interés compuesto el interés compuesto es ese dólar que te van a dar diario vamos a hablar ahorita con inversión mínima en el plan que yo estoy siguiendo en el plan de donde se compra mil ghs que son 125 dólares que esto se va actualizando siempre son 125 dólares estos de bitcoin siempre te van a dar punto 9 ok entonces en este plan nosotros agarramos y ponemos mil ghs en un plan de 12 12 meses un año la inversión es de 125 dólares y vamos a hacer interés compuesto el interés el interés compuesto es lo que yo gano lo reinvierto para que al día no al día siguiente sino el siguiente periodo periodo digámoslo así la próxima vez que pueda comprar más vas a comprar más y vas a ir aumentando tus ingresos ok el plan de reinversión ahora sí lo importante aquí es que el plan de reinversión ese sí lo vamos a hacer a tres meses ok entonces para iniciar empezamos vamos a hablar ya la estrategia en sí para empezar con todo esto se ponen 125 dólares plano un año mil ghs y entonces pagas con bit ok desde tu cartera de tu wallet que pueden ser diferentes wallets yo uso por ejemplo una de las mejores sobre todo por las comisiones cuando cuando pagas es bajísima su comisión de su pi cuando haces un pago ahorita les explico son tres pesos mexicanos aproximadamente en este momento entonces yo agarro entonces hago una inversión de 125 dólares me van a dar mil ghs eso me va a generar a mí punto 95 95 porque al principio que tu mindfarm te regula a 50 ghs entonces eso te genera punto 95 dólares diarios ahora haciendo el plan de reinversión yo agarro y le digo sabes que quiero reinvertir lo que gano lo voy a reinvertir la reinversión siempre debe de ser de tres meses porque para que sea más reditable si la haces diferente realmente tu reinversión no te va a dejar mucho siempre la reinversión pongamos la tres meses tres meses y en este caso está esta tabla hecha al 100% como si reinvertiera todo fíjense como como aquí a través del tiempo esto es la inversión en la mínima lo más lo más pequeño en el día 67 paga diario paga diario criptomining farm ya hizo otra reinversión con un plan de tres meses con mil ghs ok ahora lo que hice fue voy a comprar esto y esto es lo que me está costando que más o menos son tengo el convertidor punto 00671 esto esto es con lo que yo hago mi reinversión ok la inversión al día 67 yo puedo hacer una reinversión ok entonces seguimos y seguimos y fíjense vámonos a un año fíjense como cada vez es más fácil hacer la reinversión cada vez voy a ganar esto es lo que ganas diario ok es en dólares es lo que ganas diario entonces fíjense como cuando nos vamos a los 365 días que son estos y estoy ganando 24.35 dólares diarios 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 ok es algo pues realmente impresionante obviamente con la facultad de que si en algún momento necesitas dinero ah pues puedes sacarlo puedes hacer withdrawals de directamente que el criptomining farm pero yo yo la estrategia que recomiendo es no hagas no hagas un withdrawals hasta que ya llegues a este tipo de cantidades cuando tu inversión fue tan pequeña sobre todo ok a esta tabla se las voy a poner también 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 la pueden aquí pueden hacer modificaciones si tú le pones más potencia es que invertiste más pero ya ahorita vamos a hacer todo con este con este plan entonces ahora si ven realmente es increíble como en un año puedes ganar pues tanto tanto dinero con inversión pues realmente muy muy pequeña aquí en méxico son más o menos como son dos mil pesos son más o menos dos mil pesos con lo que en un año tú vas a estar ganando vamos a verlo fíjense cómo si tú estás ganando vamos a ponerle mxn fíjense cómo si tú estás ganando ya me parece que eran cuánto dijimos 30 no 25 dólares diarios si en 5 de los días esto tú eres tú es lo que estás ganando diario que 467 fíjense cómo 467 por 30 imagínense imagínense estás ganando 14 mil pesos al mes solamente con haber invertido dos mil pesos hoy en otros países no sé bien cómo por lo podemos hacer en dólares que pues son 25 dólares hoy estás hoy estás invirtiendo perdón hoy estás invirtiendo tú 125 dólares ok hoy los estás invirtiendo para que tú en un año en un año vas a estar ganando dijimos que son 25 25 por 30 tú estás ganando 750 dólares al mes ok 750 dólares al mes ok déjenme nada más corroborar que si estamos bien sí 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 365 está por aquí así es exactamente se dan cuenta la magnitud del interés compuesto ahora algo y muy importante que esto ya es ya es cómo es que llego a hacer este interés compuesto en bitconnect por ejemplo era bien fácil hacer tu reinversión pero en crypto mining farm no no es así por eso que esta estrategia es tan especial esto que les voy a decir en este momento es una estrategia pues muy innovadora honestamente ahora yo no la había visto yo la realmente yo la inventé yo la investigué y esto que les voy a decir ahorita es para que esta tabla se pueda cumplir ok esta es como la segunda parte del vídeo la la parte la totalmente mía fíjense cómo para tú poder hacer reinversiones tú tienes que sacar el dinero para tú poder hacer reinversiones aquí se te va acumulando tu saldo ok entonces tú en vez de minar bitcoin tú vas a más que minar en vez de recibir tus pagos en bitcoin lo vas a poner en unit esto es para que se pueda cumplir la tabla ok escuchenme pongan mucha atención en esta parte es como lo más importante esto tú vas a decir sabes que yo quiero que se me paguen units ¿por qué? porque cuando a ti se te compie se te se te pagan units fíjense cómo cuando tú quieras hacer un retiro de bitcoin un retiro es retiro a ti te pide que tu mínimo es de .005 bitcoin ok que sería BTC BTC y son .005 bitcoin son 46 dólares es muchísimo hasta que tú puedas tener 46 dólares tú llegues a 46 dólares es que tú puedes hacer un un este tú puedes retirar hasta que tengas 46 dólares y no sólo eso fíjense el fee el fee es de aquí estoy hablando de la gente pues normal no los que tenemos ya mucho no los que tienen ya mucho dinero que ya son VIPs luego explico cómo hacerte VIP pero fíjense cómo la comisión es de .001 ok entonces la comisión solamente la comisión es de 9 dólares o sea tú para que puedas llegar a este dinero a estas cantidades denme un momento tú para que puedas llegar al mínimo al mínimo para hacer la reinversión cuando tú estás haces un retiro en Bitcoin aquí es altísimo son 9 dólares ahora entonces dices ok no sé si me doy a entender si me entiendes o sea para poder llegar tú a esto tú a esto te tardas días es decir si quieres hacer un retiro no puedes porque te vas a tardar muchísimo muchísimo estoy hablando del mínimo aquí estoy hablando de la mínima inversión en este plan que es la para poder hacer interés compuesto ahora entonces sabes qué pues a lo mejor si recibo pago en otra moneda puedes funcionar y si estás bien en eso pero fíjense con Tether son 15 dólares en este son creo que cuánto dijimos 30 y algo para poder hacer retiro son solamente 15 dólares pero igual el retiro el fee es menos que el de Bitcoin pero sigue siendo 5 dólares ahora si te vas ahora con Ethereum Ethereum es .01 vamos a ponerle aquí TH es .01 ya no es tanto fíjense como ya al llegar a 7 dólares ya puedes hacer un retiro ok y la comisión indudablemente perdón donde estamos aquí la comisión es mucho más baja ok ahora pero yo quiero tener mi dinero eso es lo que a mí me fascina esta estrategia yo quiero tener mi dinero a la mano cuando lo necesite o sea no tener que esperar n cantidad de días como lo hace Hashfler tres meses te tienes que esperar en mi caso por la potencia de minero que tengo me tengo que esperar tres meses en Hashfler para poder hacer un retiro en cambio aquí fíjense como en Unit en Unit en Unit es .01 tienes que hacer .01 Units y la el fee es de .001 ¿cuánto es eso? chequen esto Unit es es esto y es .01 Unit fíjense los dólares que es es nada esto lo haces en un santiamén ok eso es lo padrísimo o sea tú en un solo día con esa inversión de mil gigahashes que son 125 dólares tú en un día es más en menos de un día haces el retiro puedes hacer un retiro sabes que necesito ahorita 5 dólares ah pues sin broncas lo puedes lo haces inmediatamente ¿por qué? porque ahí tienes el dinero a la mano ¿sí me entienden? y ahora el fee fíjense cuánto es el fee es nada esto no es nada es risa entonces al hacer tú esto al tú tener este tú seguir esta estrategia tú vas a poder cumplir esta tabla ahora no es solamente con eso es decir tú ya estás ahorita tú estás ganando units esta cuenta la hice de muestra tú estás ganando units entonces tú puedes hacer tus retiros cuando quieras para poder hacer interés compuesto como ven los planes solamente nos aceptan pagos en bitcoin estos ya te aceptan pago en unit pero pues les digo no los veo muy reedituables estos estos tú te pagan en unit pero tienes que transformarlo a bitcoin ahora ¿qué pasa? en cualquier exchange ya lo comprobé binance este todos los exchanges te piden comisiones altísimas cuando haces pago en bitcoin entonces pues hasta ahí ya no tuvo caso que hiciéramos lo del unit estamos de acuerdo entonces lo que sigue algo importante es para tú poder recibir tu pago en unit tú le das en accounts profile edit profile y aquí está account profile y de este lado mining type ok que es como que recibir tu pago y aquí tú le pones units ok entonces ahora tú ya recibiste tu pago en unit entonces tú le das aquí en withdraw haces tu retiro en units lo que lo que quieras retirar lo retiras y esto esto es la parte más complicada que ya es para gente que ya le sabe un poquito entonces te vas a coin exchange de todos los exchanges esto es una investigación que hice muy a fondo de todos los exchange units es uno de los que los acepta ok entonces tú en unit tú le das aquí en deposit ya saben te va a salir la cartera la cartera entonces vas a hacer el retiro de crypto mining farm de crypto mining farm hacia coin exchange haces el retiro ya tienes aquí tus units lo siguiente lo siguiente que tienes que hacer es convertir tus units a bitcoin ok tus units vámonos a market igual acuérdense que de repente coin exchange tiene algunos algunos bucks ah no ahí está entonces tú agarras y vas a convertir tus units en btc ok aquí como ya lo saben hacer los que digo que es para usuarios avanzados si no yo les voy explicando a los nuevos sin ningún problema contacten mis redes sociales y después de transformarlo a bitcoin tienes que transformarlo a litecoin ok lo transformas a litecoin ya que lo tengas en bitcoin ahora lo transformas a litecoin y todo esto todo esto es para que se pueda cumplir lo de la estrategia de interés compuesto con una inversión mínima ok porque se ve muy bonita la tabla la verdad es que el señor will la hizo muy buena pero es un poco complicado tienes que seguir esto para cuando tu tu inversión inicial fue pequeña como en el caso entonces tú haces todo esto estamos aquí tú ahora tenías bitcoin tú pasaste de unit a bitcoin de bitcoin a litecoin y después de litecoin lo pasas a esta cartera a bitso es muy importante que lo pases a bitso todos los pasos son fundamentales ok a bitso ya que lo tienes en bitso ya sabes estás aquí en bitso para todo les voy a dejar mi link de referido para que no les cueste trabajo igual muchos ya tienen las carteras pero o los exchange a lo mejor otros no les voy a dejar mis links para que puedan hacer todo ahora tú tienes tus litecoins en coin exchange lo pasas a bitso aquí está el litecoin le das en fondear ok llega tu dinero aquí a litecoin y lo siguiente que vas a hacer lo siguiente que vas a hacer es si tienes ya el dinero suficiente para hacer la reinversión que te pide que te pide Crypto Mining Farm ok ya tienes esto o no esto sino que más bien 125 dólares ya podrías tú entonces esos litecoins los transport le vas a convertir se te va a pasar primero a pesos se te va a pasar y después lo conviertes a bitcoin y ya que lo tengas en bitcoin ya que lo tengas en bitcoin ahora sí te vas a Crypto Mining Farm y ya puedes hacer este este pago ok y así haces la reinversión sé que déjenme ver cómo va el sonido sé que suena un poquito ahora sí que difícil complicado realmente no es nada complicado es más bien laborioso más bien ok pero esto es para que con tu poquita inversión e inclusive si se haces una inversión más fuerte yo también recomendaría seguir esta metodología porque así ya no estamos de acuerdo que cuando tú haces una transferencia y desgraciadamente en Crypto Mining Farm para poder hacer reinversiones solamente pues utilizando lo puedes hacer directamente desde Crypto Mining Farm solamente que las comisiones te van a matar sobre todo porque pusiste una cantidad una inversión inicial pequeña como la mía entonces eso va a hacer que a la hora de la hora no completes o te tardes mucho más en poder hacer la tabla ok esto es para las personas que les digo aunque tengas una inversión alta yo yo en lo personal siempre recomendaría esta metodología porque ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué estamos haciendo? no estás pagando nada de fee de comisiones entonces eso está increíble porque se te va prácticamente se va íntegro lo que vas ganando lo que vas minando se te va íntegro para que lo puedas reinvertir ok esta metodología les digo es totalmente invención mía es investigación mía la tabla la hizo el youtuber los que ya les mencioné Willy un gran youtuber pero esta esta metodología yo la estoy inventando para que las personas podamos hacer reinversión poder cumplir con la tabla completamente y sobre todo con los que hagamos inversiones pequeñas y que querramos pues tener un buen ingreso les digo yo no no soy millonario no me va mal en las criptomonedas bueno ahorita honestamente no está muy padre el mundo de las criptomonedas como ya todo el mundo lo sabemos pero pero si este con esta estrategia si podemos llegar a ver grandes ganancias podemos tener el dinero cuando lo querramos o sea que diferencia que diferencia puta tengo que juntar no sé cuánto este 35 dólares que lo dije ahorita para que pueda hacer un retiro dices oye espérame yo necesito el dinero ahorita en este momento pues bien fácil les digo vamos a repetir ahorita toda la estrategia para que quede clara primero ya expliqué que es Crypto Mining Farm ok yo creo que ya está más o menos entendido ahora lo mejor es hacer interés compuesto reinversión de las ganancias para que puedas no solamente ganar 9 dólares sino que puedas ganar mucho más en el día a día entonces para poder hacer esto matemáticamente ya dijimos lo mejor es hacer el de un año de hecho les voy a poner también el link de la tabla y ustedes van a poder ver aquí jugando con los números que siempre siempre nada más se acepta 3, 6 y 12 es importante aquí en esta parte 3, 6 y 12 van a ver que lo mejor lo mejor ahora sí que ya a largo plazo es empezar con el de 12 el de plan de 12 es siempre lo mejor ¿por qué? porque tienes te deja más ganancia a largo plazo te deja más ganancia y ganancia además pues infinita digamos así ahora sí que siempre vas a recibir en cambio si compras el 3 meses se te va a acabar en algún momento aunque hagas la reinversión de hecho aunque hagas la reinversión se te acaba yo pensaba que no pero sí ya matemáticamente con esa tabla ya lo puedes lo puedes ver entonces ya que tú estás aquí tú empiezas con este plan 125 dólares es el mínimo tú vas a tener entonces ya esto vas a empezar a ganar esto .95 dólares después haces para poder hacer la reinversión ah bueno desde el principio cuando tú empieces a comprar tú te vas a ir directamente aquí account account y account profile edit profile tú le vas a dar aquí que quieres minar unit tú quieres minar unit ok por qué por esto porque las comisiones por todo lo que ya expliqué es mucho más redituable y tienes tu dinero siempre cuando prácticamente cuando lo necesites puedes hacer los retiros cuando los necesites ya que estés teniendo tus ganancias en unit aquí vas a ver tus ganancias en unit tú te vas a ir a vas a retirar cuando lo necesites si hiciste este plan que estoy diciendo puedes hacer tus retiros diarios en realidad entonces tú te vas a ir a coin exchange les digo que a todos les voy a poner este link de referido para que puedan tener las cuentas aquí en coin exchange en my account balance ok aquí tú le vas a dar en vas a escribir unit espera que cargue está un poquito lento bueno ahorita que cargue unit y aquí en unit le hacen actions y deposit entonces ya que esté esa parte ya que esté este actions deposit te va a hacer una cartera para aquí están actions deposit unit aquí está aquí vas a hacer el retiro de crypto mining farm hacia acá ya que tengas aquí los units te vas a markets en markets te vas a btc unit ok aquí unit btc aquí está transformas a btc ok ya lo tienes en btc no puedes hacer directamente ya tienes los btc aquí pero uno pensaría ah pues voy a hacer el retiro de btc directamente a crypto mining farm para la reinversión no porque porque el fee es altísimo es muy alto o sea no vas a poder cumplir con lo de la tabla entonces de aquí transformas a ltc a litecoin ya que tengas bitcoin lo transformas a litecoin haces el retiro de de litecoin ok este haces el retiro a litecoin y después de eso después de que ah bueno uno también puede pensar ah pues de litecoin lo pongo a crypto mining farm no porque solamente te acepta pagos en bitcoin ese es el problema entonces a litecoin te vas ahora a bitso todos van a estar los links ahí en la parte de abajo en bitso tú aceptas le pones fondear te va a dar igual una dirección de litecoin tú tienes tu dinero ahora en litecoin y ya que tienes tu dinero en litecoin lo vas a lo vas a dar aquí en estás aquí le vas a convertir esto va a ser que tengas le das en vender litecoin máximo vender litecoin comprar vas a tener litecoin ahora perdón perdón vas a vender el litecoin vas a tener pesos mexicanos ahora ahora algo importante yo recomiendo hacer este proceso pues si puedes diario que mejor este si no cada tercer día algo así ¿por qué? porque cuando tú pasas a pesos mexicanos digamos que congelas congelas pues las variaciones de precio entonces esas variaciones si tú lo dejas en litecoin en cualquiera de otras de otras beacon o unit o cualquiera de esas como saben pues las criptomonedas son muy volátiles entonces no vaya a ser que cuando tú quieras hacer la reinversión veas que ya no tienes los dólares necesarios para hacer la reinversión ya tienes pues menos o más ¿ok? entonces es importante si vas a esperarte dejar tu dinero en pesos mexicanos para que se congele o sea el peso pues es una divisa normal se va a congelar ahí tienes tu dinero en pesos mexicanos esperas ahora sí que ahí vas acumulando todo en pesos mexicanos y después después ya que tengas el dinero suficiente que serían para la reinversión aquí aquí es esto punto cero seis ok que son punto cero seis siete uno ya que tengas tu ah pero bitcoin ya que tengas tú el equivalente a 60 dólares 62 dólares ok aquí en tus pesos en tus pesos aquí en bitso ya que lo tengas aquí tú le das click en convertir ahora sí compras bitcoin y ya que tengas bitcoin tú es que quiero que vean por qué porque tú le das aquí ya tienes tus bits y tú le das en retirar aquí y vean la comisión un peso un peso mexicano o sea es nada es por eso es que me gusta tanto esta wallet o este exchange como le quieran decir porque es exchange y wallet un peso mexicano es la comisión es nada es literalmente nada vaya es más barato que el litecoin de hecho litecoin aquí por ejemplo si tú quieres hacer retiros de litecoin es gratis o sea esta wallet es muy buena por eso muy buena a mí me gusta mucho por eso ok entonces le digo y ya que tengas en bitcoin haces el retiro y el retiro lo haces para qué para que puedas hacer y comprar más GHS ahora recuerde que es el plan de tres meses la reinversión es con tres meses y entonces ahora sí vas a poder estar cumpliendo con esta tabla donde con 125 dólares hoy hoy en un año haciendo siempre la reinversión en un año vas a poder tener 20 sí prácticamente 25 dólares diarios que 25 dólares diarios son 750 dólares al mes 750 dólares al mes que son en pesos mexicanos son como 14 mil 14 mil 15 mil pesos al mes solamente por hoy meter 125 dólares que son 2 mil pesos mexicanos todo esto estoy hablando yo soy de aquí de México ok entonces de esto de esto se trata la pues la la estrategia como ven si es un poco complicada o sea a lo mejor no le van a entender luego a lo mejor hay que ver el video dos o tres veces pero esta es una forma la verdad este pues bastante interesante para poder estar haciendo interés compuesto así tengas mucho dinero para que no estés perdiendo tu dinero en fees en comisiones es algo realmente yo lo veo bastante pues bastante bueno este tú tienes además tú tienes tu dinero siempre o sea tú tienes en unit con 125 dólares invertidos en plan de un año tú vas a tener tu dinero diario o sea tienes un ingreso diario que lo puedes retirar diario en caso de que lo necesites o si no lo necesitas pues sigue haciendo la estrategia de interés compuesto para que puedas llegar a estos 25 dólares 25 dólares diarios ok y bueno amigos esto ha sido todo en el video si tienen si tienen alguna duda yo estoy pues cuando me necesiten y bueno vamos a vamos a parar hasta aquí el video ahí están mis redes sociales Kiptoman MX ahí me pueden contactar por inbox y bueno esto sería todo gracias hasta luego